Llegaron ellos, llegan los ponches, mi gente, aquí voy, activo, mira, dando más patica que un cienpie. Ayer las paticas tuvieron un poquito coja, pero estuvimos dando el pitcher de los Phillies de Filadelfia, Astrams, a más de cuatro ponches y medio, lanzó cinco innings y un tercio, y ponchó once. Eso fue una patica ayer de jugadita del día. Él lanzó bien, dentro de lo que cabe, pero su equipo no batió y Colorado ganó el partido, pero él lanzó y ponchó once. Yo te lo di a más de cuatro ponches y medio, te dije que él era ponchador en el día de ayer, ¿tú te entendiendo? Pero también estuvimos dando a Kodei Sinja, el pitcher de los metros de Nueva York del día de ayer, que ganó su partido, que los metros ganaron el partido, pero que él en cinco innings solamente ponchó cuatro bateadores. Tú sabes que yo te dije en el análisis que yo entendía que él podía lanzar entre seis y siete innings. Él lanzó cinco innings, recuerda. Mientras más innings lanza, más oportunidades tiene de ponchar. Por eso yo hice el análisis en base a seis innings, tal vez siete, te dije, porque no es lo mismo cinco innings donde él le lanza en cinco innings a quince bateadores. ¿Tú estás escuchando a cuánto es que él le lanza? Pero si lanza siete innings, él le está lanzando a veintiún bateadores, o sea, bateadores posiblemente de ao. Hay más oportunidades para él ponchar, solamente lanzó cinco innings, ponchó cuatro, se quedó, iba ponchando, pero se quedó. También el pitcher de los gigantes de San Francisco, Zen Manaea, el manialeador, que me gustaba más de cuatro ponches, llevaba tres innings y dos tercios, llevaba tres ponches, iba en su ritmo, porque recuerda, escucha siempre el análisis como yo te lo hago. Yo te dije, entiendo que debería tirar por lo menos cinco innings esta noche, y en cinco innings, por la cantidad de innings que él poncha, porque uno hace un análisis, si él promedia un ponche por innings, cinco innings, contra un equipo que se poncha, entonces, ¿tú entiendes? Entonces, Zen Manaea, tres ponches se quedó, a menillo, se dio, esas fueron dos paticas de ayer, hoy, te traje dos pitcher ponchadores, que vienen duros, y te traje otro, que va contra un equipo que no se poncha. Atención aquí, el primero, y como voy a entrar aquí hoy es, con Choyotani, Choyotani hoy va en su casa, y Choyotani va contra Kansas City, Kansas City es uno de los equipos que más se poncha en la liga americana, escucha, Kansas City es uno de los equipos que más se poncha, Kansas City promedia más de nueve ponches por partido, o sea, un chin más de la cantidad de innings que juegan, que son nueve innings, ellos se ponchan un chincito más de esa cantidad. Otani, que es un pitcher duro, Otani, que es un pitcher que lanza 100 millas, 101 millas, excelente slider, un viaje de ñaña, aparte de eso, porque tiran curvas, tiran un viaje de ñañarita, los japoneses, que uno ni sabe lo que es muchas veces, pero Otani es un pitcher duro, ponchador natural, va en su casa, es un pitcher que le gusta lanzar entre 6 y 7 innings, entiendo que debería ser esa salida de él normal esta noche, entre 6, 7 innings, quizás 6 innings y 2 tercios, 6 innings y 1 tercio, a ellos le gusta terminar su innings, es posible entonces que sean los 7 innings completos, puede ser que sea un chismat, más depende la cantidad de lanzamiento que haga Otani, pero entiendo que Otani hoy debería tener una buena salida en su casa, y él tiene 7 ponches y medio contra Kansas City, que a Nahey esta noche con Choy y Otani, se la va a poner difícil a Kansas City, y Kansas City que le gusta hacer mucho swing en blanco, y Otani que lo que le gusta tirar es duro y por el medio, si ve que tira a Otani, tú está escuchando, van a tener que abrir los ojos, lo descansa esta noche, entonces, Choy y Otani, el pitcher de los angelinos de Anaheim, a más de 7 ponches y medio, tú está entendiendo, y escucha este ahora, el siguiente es, el pitcher de los rojos de Cincinnati, Carran Ascraft, que es un pitcher, que es pitcher esponchador, aunque tú no lo creas, aunque jueguen en Cincinnati, a veces hay pitchecitos que están por ahí encondiditos, que son pitchers buenos, Ascraft es un buen pitcher, oíste, es un pitcher que él, aunque en 19 innings, Alan ponchado 17, pero es un pitcher que tiene una buena curva, es un pitcher que tiene un buen cambio de velocidad, es un pitcher que tira 96, 97 millas, que es ponchador, él le ponchó 6 a los piratas ya en 7 innings, y él va contra los piratas otra vez esta noche, y en verdad los piratas son un equipito que está bateando, que está haciendo ofensiva, pero ya este pitcher lo conoce, y le tiró 7 innings a ellos, y le ponchó 6, él va otra vez contra ellos, y yo entiendo que si Ascraft, tiene una salida esta noche, de por lo menos 5 innings, si llega a 5 innings, contra los piratas de Pittsburgh esta noche, él tiene 4 ponches y medio, a mí me gusta más de 4 ponches y medio esta noche, contra el equipo de los piratas, Ascraft, aunque los piratica, son equipitos que están encendidos, pero ese encendido no le va a durar a los piratas de por vida, escucha, y Ascraft es buen pitcher, y ya él lo dominó, en 7 innings le ponchó 6, es un pichecito, que mira, a los bravos de Atlanta, que son un equipito que batea, le tiró 6 innings también, y le ponchó 7, a Philadelphia, solamente le ponchó 6, solamente le ponchó 4, pero le tiró 6 innings, es un pitcher que le gusta tirar entre 6 y 7 innings, son piches que se saben administrar con su lanzamiento, saben decir, bueno, por inning tengo que tirar 15, 17 lanzamientos, y salir de ahí, para poder llegar al séptimo, son piches que van inteligentes, es un pitcher ponchador, porque a los piratas le ponchó 6, a los bravos de Atlanta le ponchó 7 también, y esta noche, él va a salir a ganar el partido, es un pitcher duro, este pitcher de Cincinnati hoy, los piratas no van tan cómodos, Ascraft, el pitcher de los rojos de Cincinnati, a más de 4 ponches y medio, tú nada más tienes que pedirle, que él llegue al sexto, tú le dices a Ascraft, llega al sexto nada más, llégame al sexto, y si tú quieres no mire la cantidad de ponches, y míralo cuando él den el sexto, y tú me dices si se dio a más o no, a Ascraft, el pitcher de Cincinnati, a más de 4 ponches y medio, la segunda patica, ¿verdad? Escucha la tercera ahora, la tercera es, porque este equipo no se poncha, se poncha poco, porque es que yo te dije, que ellos vinieron jugando bien, y ellos están jugando una temporada de ensueño, es su mejor temporada, es la temporada de Tampa, Tampa arrancado encendido, Tampa es uno de los equipos que menos se poncha en toda la MLB, porque tiene muchos jugadores rápidos, que hacen mucho contacto, y por eso es que Tampa tiene a los otros equipos locos, porque los pelotiritos de Tampa son frecos y rápidos, y tocan, y hacen esto, y línea de gi, y se roban la base, y ponen al pitcher loco, y le hacen mucho contacto al pitcher, y el pitcher cuando está ahí, lo que quiere es estar loco por salir de ahí, porque es el trabajo de Tampa, por eso ellos se ponchan poco, y hoy ellos van contra Chicago Wiseau, que lleva a Michael Copesh, Michael Copesh, no es ese gran pitcher a nivel de ponchadera, y él va contra Tampa, y yo lo que puedo creer, que Tampa lo que le puede hacer, par de carreritas a él temprano, y sacarlo de circulación, porque el equipo de Tampa ataque, no cree en nadie, y a pesar de eso, no se ponchan, y a pesar de eso, también van en su casa, este pitcher, Michael Copesh, el pitcher de los Chicago Wiseau, tiene cuatro ponches y medio en la línea, va contra Tampa, y Tampa lo que lo puede sacar rápido de combate, si se descuidó con Tampa, y es que lo de Tampa es en contacto, lo de Tampa siempre pone la pelota en juego, y por eso es que Tampa está encendido, porque ellos le dan mucho para adelante a la pelota, y al ser rápido, cualquier situación, está metido en la goma, porque es el juego de Tampa, agresivo, rápido, contacto, inteligente, velocidad, defensa, buen picheo, es completo el equipo de Tampa, por eso tienen 16 ganados y 3 perdidos, Tampa debería ser un garrote hoy, y Michael Copesh, el pitcher del Chicago Wiseau, a menos de 4 ponches y medio, la 3 patica de hoy, entonces ponte activo, comparte el video, ayer tuvimos un poquito, se pudiera decir turuleco, pero, hoy, con esas 3 pedras que yo te mandé ahí, tú vas a doblar la curva, y combínalo, con los jueguitos que te di ayer, y adelante hoy, entonces, si quieren un par que pueda, déjame darle un par que pueda por aquí, antes de irme, recuérdense la gente que quiere su patica de hockey, estamos dando hockey, pero estamos dando hockey por Instagram, arroba jugadita del día, estamos dando NBA por Instagram, 2 días consecutivos, 3 cartuchazos de NBA antes de ayer, 3 cartuchazos de NBA ayer, 2 cartuchazos de hockey ayer, en el Instagram, dando más patica que un 100p antes de ayer, con Astro de Houston, Yankee de Nueva York, Orioles de Baltimore, por Instagram, activo en vivo, ponte activo en el Instagram de jugadita del día, arroba jugadita del día, que no se te olvide, y como te dije, ¿qué era lo que te iba a buscar? El par que pueda, ay GG, te voy a dar un par que pueda, pero es para que te asegure, escucha aquí, ¿cuál es el par que pueda? Déjame, porque no lo quiero dejar en blanco a ustedes, porque este par que pueda, se lo iba de esta mañana, y no se lo di, pero para que ustedes vengan por aquí, y se mantengan activos todo el tiempo, atiende cuál es el par que pueda de hoy, hay dos par que pueda, dos par que pueda, Texas, a ganar en su casa, y el equipo de los mellizos de Minnesota, a ganar también, son dos machos, pero eso es para el que pueda, Texas y Minnesota, vamos allá, para que lo combine con los ponchecitos, y doble la curva, ay chichi, y continúrgamos, al día, ahora,